Hola caneros, estamos en un nuevo video para el canal, en esta ocasión vamos a hacer la canción, es un video especial porque la canción me la saqué recién, hace poquito, media hora atrás, de hecho todavía no me sale muy bien, pero esta canción se llama Pepe Bailarín ¿De quién es? No sé, porque la canción la verdad es que no la conocía, Raymond Tevenot, ese es el intérprete, no, esa es la canción, y me saqué la versión de Ricardo Delgado en París 2011, esa fue la versión que yo me saqué, ¿por qué? Porque la canción estaba afinada, estaba en 440, la versión del autor real de la canción está en otra frecuencia, entonces por eso no le suena a la kena, uno cree que la kena está desafinada, pero no, no es que la kena está desafinada, es porque la canción está en otra frecuencia Así que me saqué de esa versión que está en 440 y la canción está en DO, así es que vamos con la explicación de la canción Pepe Bailarín de este compositor, la canción es muy bonita por cierto La canción parte en DO y es en primera octava y pasa a segunda Esa es la primera parte Entonces Fa, Sol Después se vuelve a repetir Después se repite lo mismo Mi, Ré, Do, Mi Mi, Ré, Do, Mi De nuevo De nuevo Te repito lo mismo Ahora viene la parte Esa es la parte 1, ahora viene la parte 2 Que es Que es Do, Mi, Sol Do, Mi, Sol Re, Fa, La Entonces Mi No Esa es la segunda parte Después se repite Perdón, me equivoqué, pero es Eso Si vieron para allá es porque la estoy leyendo Así que Esa es la segunda parte Viene la tercera Ahí entra a tercera octava O sea Aquí va a sonar un poquito más chillón Así que voy a dejar un poquito el micrófono En esta parte Es La, Sol, Mi Y ahí lo que hace en esa versión que yo escuché Es hacer un tapping O sea, un desliz Entre Sol sostenido O Sol Sol sostenido pasando a La Entonces Con todo eso al aire O sea La forma de la Pero la parte de atrás De este dedo Al aire Ese Le da otro caché Otro sonido Entonces Eso Entonces Esa es la tercera parte Voy a hacerlo de nuevo Fa Eso Ahí está Después se repite Hasta ahí no nos queda Porque después entra la cuarta parte Que es Eso Fa 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 Y después se repite nuevamente La primera parte La segunda O sea dentro de la canción Se van repitiendo las partes Pero les estoy explicando Cuáles son las partes Para que ustedes ahí después La ordenan Como hagan un cover O como la quieren tocar original Pero esas son las partes La primera, la segunda La tercera y la cuarta Y después de la primera Y de la primera parte Que es Perdón Cuando hace el Y después de esta parte Después de esta parte Y después de esta parte El final Desde el sol en segunda Sol a la tercera A re Sol Sol Re Sol Fa sostenido Y ahí hace una bajada Entre fa sostenido Fa y mi Entonces Eso Y termina la canción Bueno la canción Como le digo Me la saqué recién Pero es una canción Muy buena Muy bonita Y es bien Tiene harto poder Harto Tiene harta energía La canción Así es que No dudo en que Puedo hacer algún cover Alguna cosa Con esta canción Me gustó Así que eso amigo Robert La canción está ahí Ahí están las notas De todos modos Voy a poner las notas Acá al lado Para que ustedes Puedan ir viéndolas Y así se le haga más fácil En cuanto a la A la digitación Y practicar Harto la canción Si me equivoqué por ahí Perdón pero Estábamos recién Con esta canción Así que la canción Está Están las notas Y cualquier cosa Me escriben No tengo ningún problema En responder Así que eso amigo Que les vaya muy bien Y nos estamos viendo En un próximo nuevo video Chau chau amigos Chau